¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y noches Donde grabaron a varios elementos de la policía de la Ciudad de México Que andan invitando a todos los que aún salen y andan por ahí caminando Y les están pidiendo de favor que regresen, que regresen a sus domicilios ¿Para qué? Pues para evitar más contagio de esta pandemia que hoy está atacando a nivel mundial Y les recuerdo que si usted no tiene nada que hacer en las calles Pues hay que quedarse, hay que quedarse en casita Los saludo a su amigo y servidor Raúl González Nova Hasta la próxima